Lo quiere por su valor, y canta con alegría, a coro esta canción, vamos, vamos Siempre en el bien, buscando nuevos horizontes, a Buenos Aires llegó Luchando siempre de frente, dejando el corazón El Juanca fue apodado, se hizo muy popular, por ser humilde y sincero Él se ha ganado un lugar, por eso toda la gente, lo quiere por su valor Y canta con alegría, a coro esta canción, vamos ¿Cómo le va señora, señor, familia, gente linda? ¿Cómo están ustedes? ¿Están todos bien? Qué lindo reencontrarnos nuevamente a través del Sur TV en el 36.4 de la Televisión Abierta Esto es Musicalísimo, programa que pretende llegar a todos los hogares sanjuaninos Para mostrarles nuestros verdaderos artistas, los artistas nuestros, que son sanjuaninos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, estamos listos, preparados para disfrutar y compartir un programa realmente muy bonito Porque hoy compartimos el folclore y el cuarteto Ustedes dirán, ¿cómo? Tenemos una invitada especial Ya le cuento 264-532-3130 Es el mensajero de nuestro canal Estamos en Ivo Total, canal 2 de Ivo Total Canal 701 de Woplay Estamos en el canal 59 del Cable de Mediagua Este programa se transmite en todas las redes sociales Además de mi canal de YouTube, Juan Carlos Delizón Todo esto, sumado a que mañana, domingo, a partir del mediodía Podemos compartir nuevamente nuestro programa Es para que los músicos se puedan ver también, ¿eh? Bien, dicho todo esto, le doy la bienvenida a nuestro director, el señor André Lencina Al hombre que le pone las pilas necesarias para que estemos en el aire Tengo un poquito tomada la voz A ver si me la arreglan mi amigo El Alemix, el hombre que le pone sonido e iluminación Y algo más a este programa Bienvenidos todos Le doy la bienvenida a una invitada especial Por primera vez en mi programa Mire que tengo algunos añitos en esto La vi chiquitita cuando nació, quizás Después creció y dije yo, esta chica Cuando cante va a venir a mi programa Justo tengo la oportunidad de invitarla Está con nosotros Gisela Aldeco Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juanca Buenas tardes a toda la teleaudiencia De este hermoso canal del Sur TV que hoy nos abre las puertas Y por primera vez, como decía en su programa Pero la verdad que felices de poder venir y compartir nuestra música Pero te vengo siguiendo de chiquita Ya cuando comenzaste a cantar y empezaste a pintar Que iba a ser muy buena Desde ahí que te conocemos todos los sanjuaninos Muchas gracias, Juanca Muchas gracias ¿Cuántos añitos con la música? Vamos a cumplir 19 años Ya Caminando con la música Con muchos proyectos Con muchas cosas lindas Yo siempre agradecida Porque a través de la música he podido conocer hermosos lugares Hermosas personas Cosas, momentos que han quedado Y que quedan en mi corazón por siempre Así que bueno, la música lo es todo para nosotros Y la llevás La llevás en el al La verdad que sí Llevamos ya varios años Yo creo que ya en esta altura ya no hay marcha atrás Ya vamos a seguirnos más en esto Bien, Gisela Luego te voy a pedir que me cuentes quiénes te acompañan He venido acompañada hoy día Perfecto Con tu banda Sé que está tu papi Hay alguien más también de la familia Y es un grupo muy lindo el que has armado Somos, sí La verdad que es un privilegio Yo siempre digo que a lo largo de estos años Siempre he tenido muy buenos músicos Pero por sobre todo muy buenas personas Que están detrás acompañando este proyecto Que como decíamos recién Es un proyecto familiar Porque tengo dos de los integrantes de mi familia Que también están acá Así que bueno Hoy de la mano de la música Para poder compartirlo con toda la gente Que está del otro lado Que nos pueden entregar a partir de este momento A partir de este momento fue Cacuyana Para que hablemos al mundo y al país De lo lindo que es nuestro Cuyo Hablándoles de mi Cuyo, de Jorge Viñas Y dicen más o menos así Gisela Leco, en vivo Vamos a brindar compadre Que un vinito no hace daño Vamos a brindar compadre Que un vinito no hace daño Usted brinde por los suyos Yo por lo que quiero tanto Usted brinde por los suyos Usted brinde por los suyos Usted brinde por los suyos Yo por lo que quiero tanto Por mis tres bellos amores Esos van de San Juaninos De San Luis, la calle en Costa Los viñedos mendocinos De San Luis, la calle en Costa Los viñedos mendocinos Y ya me voy para Cuyo Mendoza, vergel de amores De guitarreros puntanos Y San Juaninos cantores Mientras hay amigos que añoro Si no les canto los lloro De tonadas con pomollos Beso hasta la madrugada De tonadas con pomollos Beso hasta la madrugada Y de cuequitas con aro De eso no le digo nada Y de cuequitas con aro Beso hasta la madrugada De eso no le digo nada Viera que cosa compadre Te ahogan en vinos y cantas Dirán que es mala costumbre Yo digo que a mi me encanta Dirán que es mala costumbre Yo digo que a mi me encanta De cuarenta y de co� Yo digo que a mi me encanta Y en Puerto Rico Me gusta, vergel de amores De guitarreros puntanos Y San Juaninos cantores Y el maravimos que añoro Si no les canto los lloros Encierra a todos los generos musicales Por supuesto Hemos tenido baladistas, rockeros, folcloristas, cuarteteros, cumbieros, raperos Claro No sé yo Todo lo que es música y se produce en San Juan, a mí me gusta mostrarlo Desde hace muchos años Muchas gracias Juan Carlos La verdad que para nosotros es un placer poder tener este tipo de espacios aquí en San Juan Felicitaciones por tantos años de trabajo constante en la televisión Y de este apoyo también que siempre ha tenido para con los artistas sanjuaninos Porque para nosotros es muy importante poder llegar a través de las cámaras A todo el país, a todo San Juan, a todo el mundo hoy en día A través de las redes sociales Y poder mostrar nuestra propuesta y poder compartir con la gente Esto que nos apasiona Bueno, ya que estamos, presentame la banda Presentamos la banda, sí señor Bueno, voy a comenzar por el ideólogo de todo esto El papá El papá, porque ya hace muchos años que él Y desde muy chica yo le agradezco toda la vida Que me haya inculcado Vengo de una familia de artistas Los hermanos Aldeco Aprovecho para saludar a mi tío Nicolás Quien compartía el dúo con él Y por supuesto que a todos mis tíos y mis tías Toda la familia que está del otro lado Pero bueno, mi papá me acompaña hasta el día de hoy Así que yo le agradezco por supuesto En guitarra rítmica, Mario Aldeco Perfecto En bajo Un maestro Un maestro Sí, un maestro, un maestro Y es el más... Tiene la antigüedad... Está ahí, cabeza a cabeza con mi papá, eh Si podemos decir que yo tengo un segundo papá Es el maestro Mario Pereira Sí señor Bienvenido Mario, bienvenido Qué gracia, maestro Con todo su... Tengo la suerte de conocerlo a Marito de muchos años De muchos años, un gran músico San Juanino, sí Bueno, en primera guitarra también Un profe de música muy importante en la provincia Y para mí es un lujo que esté también formando parte de esta banda El señor Daniel Toret en primera guitarra Muy bien, bienvenido En batería El maestro Gabriel Acosta También un gran músico San Juanino que nos acompaña Y en la percusión Una compañera de toda la vida También Hemos jugado las muñecas juntas Nos hemos peleado de vez en cuando Por la ropa, por algunas cosas Un tirocito de vez en cuando no venía mal Mi hermana Janina Aldeco en percusión Y también aprovecho para mandar un beso enorme A Serjay Tapia Que es nuestro pianista Que hoy está sufriendo una enfermedad O sea, está un poquito engripado Así que por eso no ha podido estar con nosotros esta tarde Que es el único que falta de la banda Es el único que falta Bien Giselle, proyectos con esta banda Que, bueno, que está trabajando Veo permanentemente tus trabajos Este... ¿Cuáles son tus proyectos realmente a futuro? Y bueno, a futuro Ahora estamos... Quiero empezar a encaminar un poco Esto de hacer algunas grabaciones La verdad que, bueno Nosotros tenemos dos discos Gracias a Dios Dulce Melodía, el primero Y el segundo Con la voz del corazón Pero bueno Hoy en día Nos estaría como haciendo falta Y yo particularmente Estoy como muy deseosa De poder Tener algo nuevo Y bueno Hemos venido trabajando mucho Gracias a Dios En la temporada de festivales Hemos estado En la mayoría San Juan tiene fiestas maravillosas En cada uno de sus tratamientos Por suerte Entonces, bueno En esta época Que es cuando baja un poco Como somos tantos por ahí En algunos lugares chicos No podemos trabajar Así que bueno Vamos a girar la mirada En poder prepararnos Para poder estar Con algunas grabaciones Con algunos videoclips Vamos a ver Como nos vamos presentando En este invierno Y seguramente le va a ir muy bien Y yo tengo la dicha ahora El 28 de mayo De estar con Camerata San Juan En el Auditorio Juan Victoria Así que aprovecho Para invitar a toda la gente En un gran concierto Que va a haber De música folclora Para contratar A Gisela Aldeco 264 264-5050730 505-50730 Sí Ahí Perfecto Estamos a disposición De todo el público sanjuanino Por si quieren Y estás en la plataforma también También Estamos en todas Las plataformas digitales Estamos en las redes sociales En Instagram En Facebook Nos pueden encontrar En nuestro canal de YouTube En Spotify También Qué bueno La música Así que bueno Sí, muy contenta Muy contenta De que podamos De alguna manera Estar conectados Con la gente Que nos apoya Que nos acompaña Y que lo ha hecho siempre Perfecto 264-532-3130 Para que te comuniques Con nosotros Enviándonos tu mensajito Nosotros En cualquier momento Lo leemos Lo que sí le vamos a pedir Ahora a Gisela Otro temita más Otro temita más Sí, hemos hecho Una hermosa cueca Y dicen por ahí Que no hay cueca sin gato Así que para toda la gente De San Juan Corran sus sillas Y están tomando los mates Y se ponen a bailar Este hermoso gato cuyano Que se titula Soy San Juanino Vamos Soy San Juanino Mi alma Soy puro criollo Soy San Juanino Mi alma Soy puro criollo Y en este gato Vengo Largando el rollo Y en este gato Vengo Largando el rollo Me gusta la guitarra Me gusta el vino Me gusta el vino Me juego por mi china Soy San Juanino Soy San Juanino Mi alma Y orgullo siento Soy San Juanino Mi alma Y orgullo siento De haber nacido En tierras Del gran sarmiento De haber nacido En tierras Del gran sarmiento Cuenjitas y tonadas Tratos andinos Le traigo de mis pagos Soy San Juanino Soy San Juanino Qué lindo gatito Sí señores Está Gisela Aldeco En vivo Aquí en nuestro programa Y nosotros lo podemos ver La reiteración Mañana Domingo a partir de las 12 menos cuarto Aproximadamente Cuando termina El programa de comida Del amigo Teresco Estamos nosotros En la reiteración 264 532 3130 Para tu mensajito Estamos en el 36.4 De la televisión abierta En el canal 2 De Guido Total También en el canal 701 De Woplay Y en el canal 59 De Cable de Mediagua Como si esto fuera poco También estamos transmitiendo En directo En todas las redes sociales Y en nuestro canal De Youtube Señores La dejamos de cansar A Gisela y su músico Un minutito Tres minutitos Vamos a decir Nos vamos a la primera pausa Ya volvemos No se vaya Hay más musicalísima La mejor imagen Está en la pantalla De Del Sur TV El canal más popular Rectificaciones Récord La mejor garantía Del buen andar Rectificaciones En motores diésel y nafteros Además Motos en general Responsabilidad Y garantía En todos los trabajos Rectificaciones Récord Atendido por sus propietarios De lunes a viernes Te esperamos En Avenida Alem Y Pedro de Valdivia Teléfono 427 6599 La esquina Récord Taller metal mecánico Rojas Mantenimiento a metalúrgicos Y mecánicos en general Mecánica pesada Camiones de carga Máquinas viales Máquinas agrícolas Mantenimientos preventivos Control de flota Chapa y pintura Taller metal mecánico Rojas Ruta 20 Kilómetro 4 Santa Lucía Consultas Al 264 544 9475 Mercado El Gringo Carnes de novillo Frutas y verduras De primera calidad Los mejores cortes Y una esmerada atención Te esperamos En Avenida Alem Y Belgrano Trinidad Contáctate Al 264 513 8044 Mercado El Gringo Electrónica Ale Servicio técnico Nos especializamos en la reparación de televisores LCD LED y Smart TV Servicio de informática Venta de insumos Reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software Electrónica Ale En calle Urquiza 225 Sur Rauson Contactate al 264 577 5346 Panadería artesanal Feliciana Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas Atendida por sus propietarios De lunes a domingo En calle Santiago del Estero 915 Sur Pasando calle Belgrano Trinidad Panadería artesanal Feliciana La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV El canal más popular Seguimos Seguimos en la pantalla de Del Sur TV El 36.4 de la televisión abierta Este canal que nos abrió la puerta ya en el tercer ciclo Allá por el año 21 creo que fue 21, 22, claro Este hemos arrancado el 23 Es el tercer ciclo de Musicalísimo consecutivo Bien, con la visita de esta señorita Que también hace televisión ella También la vemos haciendo televisión Con el chilenito Muñoz Con el Duende ¿Cómo le va con eso? Y la verdad que fue un desafío para mí Poder meterme en este mundo de la televisión Aprovecho para agradecer a la gente que en algún momento confió en mí Para poder estar los domingos con el fogón De la mano de Social Media Producciones Y con Esteban Muñoz, el Duende de la Guitarra Y Eduardo Chirino Estamos los tres ahora en la nueva incorporación de Eduardo Dentro del grupo Así que me encanta Me encanta la tele He hecho radio también Pero bueno, de alguna manera uno trata de seguir Difundiendo y mostrándole a la gente lo que hacemos Lo bueno que se van dando oportunidades Exacto He hecho radio y ahora televisión Exactamente Estamos muy contentos Muy agradecidos por esa oportunidad Y porque la gente lo ha recibido bien Así que, bueno, vamos a ver cómo Los domingos a la hora 14 A la hora 14 por Canal 8 Bien Mañana a la hora, antes de tu programa Vas a ver el programa de hoy Voy a poder verme Claro, vas a poder ver Sí El que toca nunca baila El que baila nunca come Dice por ahí El que está de este lado no está del otro Entonces, bueno, mañana vamos a poder disfrutarnos ¿Dónde les toca actuar este fin de semana? No, supongo por... No, estamos de veda De veda electoral Así que, bueno, vamos a seguir esperando ¿No? Como decía recién Tenemos ya la temporada baja de festivales Pero bueno, siempre hay algunas peñas El fin de semana pasado estuvimos en una peña muy linda En el aniversario del Club de Libertad Juvenil En 9 de julio Y también hemos estado en una peña en el Médano de Oro Así que, bueno, siempre van a salir cositas Para poder compartir y disfrutar nuestra música con la gente sanjuanina Bien, Giselle Te desempeñás muy bien con el micrófono Así que, vas creciendo lo tuyo Bueno, gracias Saludos para quién? Saludos para la familia, para los amigos Ahí he recibido algunos mensajitos de que están prendidos a Del Sur TV Viéndonos del otro lado Así que, un beso enorme para todos Los que están disfrutando de esta tarde maravillosa en San Juan Bueno, yo tengo que saludar a mis amigos Que son los que me permiten estar aquí Son los propietarios de los negocios Mis amigos Fernández de Mercado El Gringo A la gente de Panadería Feliciana A Mingo A todos los chicos récord Muchachos récord de Alén y Valdivia La rectificadora récord A mis amigos de Luis Rojas Y su gente de Taller Metalúrgico Rojas La gente de Stop Ciudad Mería Saludo a la dueña de mi familia Flyer, que es mi nieta Delfina Y a Ale Mix Ale Mix, el hombre que le pone sonido e iluminación Gracias por estar Muchas gracias ¿Cómo está saliendo? ¿Se sienten cómodos? Pero, genial Un aplauso para Ale, acá que ha hecho un milagro Un genio total Hemos logrado un aplauso para vos, Ale En tres años Qué bueno Maravilloso Ya hemos compartido algunos eventos Así que un gusto compartir ahora esta tarde con ustedes ¿Qué se viene? Vamos a hacer un vals peruano Un vals peruano de Pedro Aznar Que se titula El Beso Para todas las damas y el público sanjuanino Seguimos disfrutando Gisela Aldejo y su banda aquí en Musicalicismo Rumor de fuego sin luz Calor sin llama Calor sin llama Chispa del cielo del sur Por el abrazo entre los dos Hasta que al fin Quedemos solos vos y yo Como un estela fugaz Lame al navio Lame al navio como el madero al compás muerde la sal Así las botas Así las botas estremecen de silencio Así sus besos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz penetra el cielo Como si un velo aceptase desechar A donde quieras venir yo podré llegar Solo pedir que allí me tendrás entera La rueda y el camino No cuentes más esta vez Ya sé que es un mil Tu boca y la mía Pueden decir que es uno Los besos que te di Que se te di Música Como una estela del mar, llame al navío Como el madero al compás, muerde la sal Así las botas estremecen de silencio Así sus besos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz, ven en el cielo Como si un pelo aceptase desechar A donde quieras venir yo podré negar Y solo pedir que allí te atenderás entera La rueda y el camino No cuentes más esta vez, ya sé que es un mil Tu boca y la mía pueden decir que son los besos que te vi Muy bien, muy bien por ese vals. Muchas gracias, Giselle. Voy a ir en busca de los mensajitos, señor director. Andrés, Andrés le enseña el nombre pulpo, digo yo, porque el hombre le pone toda la pila necesaria y hace de todo, tiene control. Tengo un mensajito, voy con los mensajes que llegan al 264-532-3130 Qué genia, Giselle, dice. Felicitaciones, Juan Carlos, por invitar a Giselle y a su banda. Bueno, muy amable, muchas gracias. Buenas noches, quiero saludar con un beso grande a Giselle hermosa, como siempre. A mi tata, Mario Pereira. Soy María José. ¿Qué tal? Muy bien, María José. Buenas, soy Agustín de Buenos Aires. Saludo a Gabriela Costa. ¿Cómo la rompe con esa batería? Y el Dani, que no se queda atrás. Hola, Juanca, muy bien del programa. Te estamos mirando desde Rivadavia. Oscar Elizondo. Muchas gracias, Oscar. Saludo para vos, querido. Gracias por estar siempre. Gracias. Voy con algún otro, señor director. Nuestra más sincera disculpa por no estar en su programa. Juan Carlos, seguramente apenas Ana se recupere, estaremos por ahí. Disculpa a toda la gente. Producción, gracias. Y saludo a los artistas que están hoy. Abrazo, gran amigo Mario y Ana. Se ha... Bueno, ha tenido un problemita de salud. Ayer, Ana, me avisaron que no iba a poder venir. Bueno, cuando esté mejor, estarán junto a nosotros, seguramente. Buenas noches, Juanca, musicalísimos. Como te vemos siempre, hermoso el programa. Felicitaciones, Pablo y Roberto Rollo, de Capital, eternos televidentes. ¿Hay algún otro más? Dice, bueno, saludos desde Rivadavia, Sonia Ruiz. Qué genia, Giselle. Ese es el último, señor director. Tengo que saludar a la señora Norma. No me puedo olvidar. La señora es eterna, televidente mía, me sigue de la radio. Es la señora Norma de Villa Estornel, allí en Rawson. Un besito grandote para usted, señora. Para Ramón Miranda, para Hugo Castro, Alfredo Cortés, son amigos. Sonia, Johnny Gogo y Yami Díaz. Y también para Pololo Elizondo, el ingeniero que está en San Juan. Está cumpliendo año un amigo de récord rectificaciones, Palito Ponce. Recién me hace recordar el amigo Roque Vega, y en nombre de todos sus compañeros, quieren saludarlo, deseándole un feliz cumpleaños a Palito Ponce. ¿Sabés quién también está cumpliendo año hoy? ¿Quién? Alexandra Sivilla. Ah. La cantante de Cumpias, la más romántica. Sí, sí, sí. Con un beso para Alexandra, entonces. Feliz cumpleaños, Alexandra. Por eso no ha podido tampoco estar hoy día, porque iba a tener gente en su casa, seguro. No le iban a dar los tiempos. Pero bueno, más pronto, más adelante, seguramente estará con nosotros. Giselle, ¿qué se viene? Bueno, vamos a hacer una canción. Antes, obviamente, agradecer a toda la gente que se está comunicando, que está mandando sus mensajitos con tanto cariño, con tanta alegría. Para nosotros es un placer poder de alguna manera llegar con nuestra música a través de El Sur TV y de su programa, Juan Carlos. Están cómodos. A la gente, pero estamos felices. Lindo, nosotros también. Hemos escuchado ahí, está la familia de Mario Pereira, la nieta María José, le vamos a mandar un beso enorme, los amigos de Gabo y de Dani también, ahí del otro lado mirándonos, haciendo el aguante. Sí, señor. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a la gente que se puede comunicar y a los que no, pero que también están del otro lado, de alguna manera, no sé, compartiendo con la familia y disfrutando de la música en este programa tan bonito. Ahora vamos a hacer una canción. Yo hacía mucho tiempo que quería tocar un instrumento y de intrusa nomás que me metí con este chiquito que me vino como anillo al dedo, acorde a la estructura física de la cantante. Claro. Es lo que hay, es lo que hay. Así que bueno, esta canción que tratamos de alguna manera, folclorizarla, porque es una canción de Camilo Sexto, Vivir así es morir de amor, se llama, así que bueno, de alguna manera pudimos darle nuestra impronta y compartirlo con la gente, espero que les guste y bueno, y esto dice más o menos así. Vivir así es morir de amor, a la manera, el estilo de Giselle y su banda. siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor, siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora, y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia, y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, por amor de mi alma herida, por amor, no quiero más vida que su vida, me voy a enamorar, y ya no puedo más, vivir así es morir de amor, soy mi vida de aquellos besos, soy su vida, pero quiero ser algo más que eso, me voy a enamorar, me voy a enamorar, Ay, siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ay, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor general de mi vida Por amor no quiero más vida que su brindad Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero quiero ser algo más que eso Melancolía Y ya no puedo más Veo que no solo se han tirado el cabello No solo han jugado con las muñecas También han aprendido a bailar jungas Qué bueno Sí, hemos ido a danza desde muy chiquita Te cambiaste los zapatos sin que yo me diera cuenta Rápido y curioso así Me cambiaste la historia Segundo Yo estaba por invitar a tu papá a charlar con él ahora ¿Qué te parece? Pero pueden charlar tranquilo, claro que sí Bueno, pero vas a tener que darle el micrófono O que se arrime Todo suyo Quiero charlar con Mario Y que me cuente cómo se vive disfrutar de parte de la gran familia que tenés en cada escenario Bueno, Juan Carlos, en primer lugar agradecerte la invitación de poder estar acá participando en este programa Para mí es un honor poder trabajar con mi hija Yo comencé con la música hace muchos años, vos te debes acordar Sí, los hermanos Alec Anteriormente estuve en la pandilla En la pandilla del tío Melchor Me han contado a mí Pero También iba a mirar yo, iba a mirar yo los domingos Iba a mirar Y bueno, y después estuve con mi hermano muchos años, con Nicolás Estamos todavía, pero un poco menos Porque, bueno, estoy más trabajando con Gise ¿Cuál de los dos tuvo vinculación con el colectivo, con la 20 de junio? ¿Alguien de ustedes, no? No, mi hermano era propietario, pero de otra empresa de transporte Ah, de transporte Sí ¿Algo tenía que ver con un colectivero, me dijeron? No No No, nada que ver Era otro aldeco, entonces Bien, contame Me seguías contando Bueno, y para mí es un honor poder trabajar con mi hija Y bueno, como dijera este gran mendocino Don Félix Dardo Palorba Ya no he de morir al todo cuando me toque morir Porque continúa Claro Porque no era la música de la mano de Gise En tu casa siempre va a haber música Así es Eso fue Bueno, te agradezco que hayas venido No, gracias Tuve la suerte de conocerlos Personalmente hace unos años en una reunión La juntada de músicos Exacto Donde charlábamos con Marito precisamente hace rato Fuera cámara De la juntada de los músicos Que se reúnen tantos músicos Y que fiesta que hacemos Bueno, ahora estamos un poco olvidados Y después de la pandemia costó un poco Sí, constance de nuevo Pero bueno, hay tantos tan buenos músicos en San Juan Aprovecho para mandarles un saludo grande Yo cuando comencé en este ambiente Era un niño, tenía 12 años prácticamente Y siempre he recibido mucho respeto, mucho cariño Cuidados Y la verdad que ha sido muy bonito compartir con esa gente De los cuales uno los ha visto en los escenarios Cuando iba a verlo a mi papá Aprovecho para mandarle un beso a Luis Amado Muñoz Que fue el primer guitarrista que yo tuve Luis Amado También ya en su casa, con su familia Así que bueno, la verdad que feliz En cualquier momento viene a cantarme Ah, bueno Va a venir a cantarme música de la nuestra Del recuerdo Ya recuerdo Sí, sí, sí Ya me pasó un material hermoso Divino, divino lo que hace Luis Así que bueno, yo muy agradecida Juan Carlos por este espacio Sé que queda ahí otro colega por disfrutar de su programa Así que yo, bueno, nos vamos a ir despidiendo Muchas gracias, muchísimas gracias Señor del sonido Un aplauso increíble Estoy confundido con este tercer o cuarto tema El que vas a cantar Ahora el quinto El quinto ya Se nos ha pasado volando Qué rápido Hemos pasado por todo Hemos hecho cueca, hemos hecho gato De nuestra música cuyana Hemos hecho un valsecito peruano Después del vivir así Que es nuestro tema final Y bueno, si usted quiere nos despedimos Si no, seguimos Por favor Toda la gente acá desde el Sur TV No tengo problemas Si hay más, hay más Hay más, siempre hay más Siempre hay más Pero bueno, muchas gracias Juanca ¿Con qué se despiden? Nos despedimos con una chacarera Una chacarera cuyana De don Remberto Narváez Que es titulara La NL Gracias por este espacio Será hasta la próxima Yo quiero agradecerle de verdad a todos La presencia A vos personalmente Decirles que este canal Y este espacio Siempre va a estar abierto Para ustedes Y para todos los artistas Para que sigan disfrutando Y haciéndonos disfrutar De esa música Que nos enorgullece tanto Así que ya saben Muchas gracias Juanca Muchísimas gracias La verdad que estamos muy contentos Muy felices de haber estado acá Obviamente Un aplauso Y un beso enorme A los músicos que me acompañan Porque desinteresadamente Dijeron que sí A esta invitación Así que gracias Muchísimas gracias Nos despedimos entonces Chacarera Para toda la gente de San Juan Para toda la gente Que nos ha mandado mensajitos Que están del otro lado Gracias Cuando me vine del norte Traigan jornadas todas llenas De la arroba y el peñique Pepe y la yerba dueña También me cargué Un quesillo Charqui de carne de oveja Y un chullito Sapo macho Para huyentar a las penas Un ponchito todo Y la hacha Regalo de mamá vieja Se me metió En las alforjas Como si fuera una pena Mi cara A mí me iba mucho Cuando me vine del norte Que vientos me castigaron Para dejarme tan pobre Cargué con todos mis sueños Traiga canciones del norte El burmullo del arroyo Y el suspirar De mis noches El grito de mi paisano Me sigo entre los peores Porque en el sitio del cerro Siempre me sobran olores A lo que sacan Gracias al Juan El beso de mamá vieja Su mano Vuelta en un nombre Como pano En lo vencido Que va llorando El adiós Caramba Que caiga mucho Cuando me vine del norte Que vientos me castigaron Para dejarme tan pobre Y me crucé nomás en cámara Quería quedarme contigo Muchísimas gracias Giselle A todos chicos A todos muchas gracias Con esta imagen Quiero ir a la pausa Señor director Si es posible En el próximo bloque Estaremos con otro artista San Juanino Que me viene a visitar A estos chicos Muchísimas gracias Todos los éxitos Por ustedes Pausa Ya volvemos Gracias de verdad La mejor imagen Está en la pantalla De Del Sur TV El canal más popular Rectificaciones Record La mejor garantía Del buen andar Rectificaciones En motores Diesel y nafteros Además Motos en general Responsabilidad Y garantía En todos los trabajos Rectificaciones Record Atendido por sus propietarios De lunes a viernes Te esperamos En Avenida Alem Y Pedro de Valdivia Teléfono 427 6599 La esquina Record Taller Metal Mecánico Rojas Mantenimiento A metalúrgicos Y mecánicos En general Mecánica pesada Camiones de carga Máquinas viales Máquinas agrícolas Mantenimiento Preventivos Control de flota Chapa y pintura Taller Metal Mecánico Rojas Ruta 20 Kilómetro 4 Santa Lucía Consultas Al 264 544-9475 Mercado El Gringo Carnes de novillo Frutas y verduras De primera calidad Los mejores cortes Y una esmerada atención Te esperamos En Avenida Alem Y Belgrano Trinidad Contáctate al 264-513-8044 Mercado El Gringo Electrónica Ale Servicio técnico Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV Servicio de informática, venta de insumos, reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software Electrónica Ale En calle Urquiza 225 Sur Rawson Contactate al 264-577-5346 Panadería artesanal Feliciana Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas Atendida por sus propietarios De lunes a domingo En calle Santiago del Estero 915 Sur Pasando calle Belgrano Trinidad Panadería artesanal Feliciana Tierra Encanto Cabañas Barrillero Cochera techada Cocina totalmente equipada Aire acondicionado Televisión Wi-Fi Pileta Hasta 5 personas por cabaña Naturaleza Aire libre Disfruta de Tierra Encanto Cabañas Cabañas Contactate al 264-566-3042 O buscanos en redes sociales Tierra Encanto Cabañas Cabañas Juliana Muebles y Hogar Tenemos heladeras, cocinas, termotanques, lavarropas y toda la línea de pequeños y grandes electrodomésticos Contamos con gran variedad de muebles para el hogar y la oficina Hacemos envíos a domicilio Estamos en Facebook como Juliana Muebles San Juan Enterate de todas nuestras promos y sorteos Además, ahora podés financiar tus compras con tarjetas de débito en cuotas Recibimos todos los medios de pago Visitanos en Mendoza 1191 Norte Casi Oro en Chimbas Boulevard Party Eventos infantiles Vení, conocenos Estamos en Boulevard Sarmiento 300 metros al oeste de calle Vidal Consultar a probos Teléfono 264-451-5080 Boulevard Party Open Gangnam Style Éxito total en San Juan Decir que 21, 360 Ahora, super promoción 2x1 en todas las localidades Si, paga uno, entran dos Super promoción 2x1 en todas las localidades Si, 2x1, paga uno, entran dos En el estacionamiento del Hiper Libertad La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV El canal más popular A Buenos Aires llegó Luchando siempre de frente Dejando el corazón El Juanca fue apodado Se hizo muy popular Por ser humilde y sincero Él se ha ganado un lugar Por eso toda la gente Lo quiere por su valor Y cantan con alegría A coro esta canción ¡Vamos! ¡Todos! Dale, Juanca Te queremos Dale, Juanca No le aflojes Dale, Juanca Te queremos Vencen tus amigos Continuamos 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 en la noche Ya de este sábado 13 Próximo a las elecciones Este programa se va a ver Mientras Este, estemos ya de elecciones Prácticamente La reiteración Es mañana A partir de la hora 11.45 aproximadamente Al mediodía Este, lo podemos ver al programa Ahora lo podés ver Por YouTube Por Juan Carlos Elizondo Por todas las redes sociales De nuestro canal Por el 36.4 De la Televisión Abierta Por el canal 2 De Guido Total Por el canal 701 De Guoplay Y también por el canal 59 El Cable De Mediagua Bien Vamos a continuar Se está preparando Nuestro artista invitado Que viene Desde la ciudad De Las Diagonales Desde Causete Nuestro amigo Daniel Rosa Vino a cantarnos La tarde de hoy Así que está preparando Todo Mientras Vamos a hablar De otro artista San Juanino Que está triunfando O intentando Triunfar Allí en la ciudad De La Docta En Córdoba Se fue para aquel lugar Está intentando Con su banda Armado su banda ya El Gonza Que nos visitaba Hace muy poquito tiempo Estuvo con nosotros Y nos envió Este material muy bonito Se llama Así quería mirarte Es el título De este tema Y nosotros lo compartimos Aquí en Musical.ly Así quería mirarte Sabía que ibas a rogarme Nunca lo dudé Las lágrimas que estás llorando Las lloré también Claro que dolió Nada es para siempre Y el dolor Y el dolor se me escapó Así quería mirarte Que rogaras de la misma forma Que yo te rogué Pa' que entiendas lo que es un rechazo De una buena vez Hoy te toca a ti Vas a estar muy triste Cuando te acuerdes de mí ¿Para qué quieres volver? Después de todo lo pasado Si tú misma me dijiste Que me habías olvidado No me salgas con que ahora Si me extrañas y me quieres Porque para lastimarme No lo pensaste dos veces ¿Para qué quieres volver? ¿Acaso no te da vergüenza? Ha pasado mucho tiempo Y hasta ahora te molesta Porque no lo hiciste antes Cuando te necesitaba Pero cómo ibas a hacerlo Si no te dolía nada Y es que nunca imaginaste Que la vida vuelta estaba Más vos ¿Para qué quieres volver? Después de todo lo pasado Si tú misma me dijiste Que me habías olvidado No me salgas con que ahora Si me extrañas y me quieres Porque para lastimarme No lo pensaste dos veces ¿Para qué quieres volver? ¿Acaso no te da vergüenza? Ha pasado mucho tiempo Y hasta ahora te molesta Porque no lo hiciste antes Cuando te necesitaba Pero cómo ibas a hacerlo Si no te dolía nada Y es que nunca imaginaste Que la vida vuelta estaba Y llévatelo Bien, allí estaba el tema Así quería mirarte Este es San Juanino Radicado momentáneamente allí en Córdoba Queriendo lanzarse con su banda El Gonza Que ha estado en un par de oportunidades En nuestro programa Deseamos toda la suerte Querido Gonza El próximo sábado 20 Va a estar en Pasión de Sábado No sé si es tan importante O más importante que este programa Pero bueno Me dicen mencionarlo Bueno, tengo saludos para este joven Claro que sí Quiero agradecerle primero Porque me ha salvado las papas Como quien dice Debido a que, bueno No pudo venir un artista invitado Que recién se disculpaba precisamente Por su salud Y deseamos que se mejore prontito Ana, junto a Mario Lo invité a mi amigo Daniel Rosa Que está siempre listo Es un soldado que está siempre cargado Entonces siempre listo está Bien Le doy la bienvenida a Daniel Rosa De la ciudad de las Diagonales ¿Cómo dice que le va? Muy bien, amigazo Juanca Buenas tardes Bueno, para toda la gente linda Por supuesto Para toda tu audiencia Y bueno Como decís Siempre estamos al pie del cañón Aquí estamos Gracias a Dios Perfecto Muchas gracias por contar Siempre con nosotros Y bueno Vamos a hablar cuando esté De lo que hay Largamos Bien Cuénteme ¿Qué le pareció Gisela Aldeco? Qué bien que suene esa banda Por supuesto Qué bien que suene esa banda No, por supuesto Lo que estábamos charlando Y un poquito Y nada Con el padre Que su papá también salió De la patria El Tío Melchor También de lo cual Yo En aquellos años Cuando yo tenía 5 años No diga cuándo 5 años También íbamos También patrulló por ese lugar Salimos de ahí Con Alberto Vallejo Y bueno O sea que El culpable Que hayan tantos cantantes Es Alberto Vallejo Albertito Vallejo Claro A ese A ese querido amigo Hay que darle las gracias Juan Ramón Tortosa También otro Otro pibe Hombre grande Y capaz Muchos cantantes Que han salido de ahí Sí señor Algunos no triunfaron Pero siguen cantando Sí Como yo Querido amigo ¿Qué se viene Para la apertura En esta tarde? Primero gracias por venir Por favor Gracias por venir Y bueno Vamos a hacer un repertorio Variadito Cosa que no apuntemos Tanto a lo ocasional A lo nuevo Porque viste que a veces No es que canse Simplemente Muy comercial Vamos a salir un poquito De lo rutinario Vamos a ver Así ¿Te parece? Vamos Póngale amigo Daniel Rosas En vivo Después de tanto tiempo lejos de olvidar Te me apareces y me dices Que has dejado de amarme Te vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Ya me ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Me pasa que le temes Ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablara Confesaría Que somos parte de locos que aman sin medida Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Escribiría Un libro de tiropos y de poesía Si este cuarto hablara Les contaría Historia de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablara Todo está igual como lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste Por fin ya te graduaste Tu preguntas cosas que te dan herir En lo pasado y en pasado Así tu lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo No tengas miedo Nadie va a venir A visitarme Recuerda que no he vuelto A enamorarme Si esta casa hablara Confesaría Que somos parte de locos que aman sin medida Si esta casa hablara Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Escribiría Un libro de tiropos y de poesía Si este cuarto hablara Les contaría Historia de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablara Si esta casa hablara Si esta casa hablara Ría A ver las palmitas a los chicos allá A ver la banda dice Ría Vamos Juanca Si esta casa hablara Si esta casa hablara Confesaría Que somos parte de locos que aman sin medida Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Escribiría Escribiría Un libro de tiropos y de poesía Si este cuarto hablara Les contaría Historia de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablara Si esta casa hablara Si esta casa hablara Si esta casa hablara Les conto que si esta casa llega a hablar Terminamos todos locos No quiero nada Llega a contar todo lo que se ve en una casa ¿no? Bien. Bienvenido querido Gracias. Daniel Rosas Cuénteme eh Número de contrataciones de Daniel Rosas Reiterenme el número El mínimo de siembre 264 221 035 es el numerito que tenemos por supuesto para contactos 264-221-035 en nuestra línea de contacto perfecto, para contratar al amigo Daniel Rosa cuénteme por donde va a andar hoy día, mañana, pasado y cuál es la gira tenemos en totos esta noche temprano por supuesto, obviamente por el tema de la vida arrancamos a las 23 horas Jorge está ahí un abrazo para Jorge Jorge Pérez exacto, de 23 a 0-0-0 así que saludito para los propietarios bueno, saludos a tantos amigos porque uno quiere quedar bien con todos pero ese no lo puede, no es cierto gran amigo también como es Manolo la gente de Causete mandaron un saludo hermoso también a Susana Lorena que está con la compañera prendida del televisor ahí viendo tu programa bueno, qué más decir para Patricia Castro Patricia Castro también que está prendida en el televisor con su marido, con Héctor Cabrera le mandamos un gran saludo ¿sabés Juan? ¿quién te manda saludos con quien estuve ahora en mediodía? con Oscar Ávila Oscar Ávila, estaba por saludarlo me dice, mandarle un saludito dice el Juanca un abrazo enorme, un abrazo enorme para él para los Corinti, para Luis Dino para el Chapa con vos bueno, para Richard Roarte tantos amigos cauceteros que tenemos muchos artistas tiene Causete sí, gracias a Dios ha dado muchos músicos y jóvenes, jóvenes músicos mandarle un saludo a Osma Figueroa también un gran amigo perfecto lo conozco desde chico también que estuvo integrando también la banda que yo tenía cuando hacía folclore creo que también estuve tocando un tiempo con Gisela y bueno tantos amigos como este ¿qué fue de aquella banda Kenzi? oh, cuando yo tenía esos gloresos ¿se acuerdan? ¿se acuerdan, no? éramos los dos, éramos flaquitos claro, éramos flaquitos increíble teníamos más hambre que el chavo no es chiste quiero saludar a Juan Pérez y en su nombre a todos mis compañeros del Salón Mogna que disfrutan seguramente del programa como todos los amigos para Mónica Bazán de Chimbas para la señora Norma de Rawson Lili Reyes y Familia y para María y Julio César de Chimbas también hago extensivo el saludo para Miguel Moreno Cristo y para Víctor Pedrosa un amigo de la calle Entre Ríos que hoy me prometió que nos iba a mirar ¿qué se viene, jovencito? largamos ¿qué se viene, enganchadito? un solito sí, vamos vamos arriba nomás sin solución se te tira esta canción ¡ay! se terminó y esta vez no quiero más mentira ¿para qué? no quiero estar pidiendo amor crucemos esa línea no queda otra salida me cansé de amarte y no hay solución y no hay solución la vida fue cambiándome aquí no hay solución y no hay solución y no hay solución Y no hay solución Me cansé de malete Y no hay solución ¡Arriba! ¡Oh mi amor! ¡Así! ¡Arriba, arriba! Si todo fue felicidad Guardemos el recuerdo hasta la eternidad No quiero estar contigo más No me preguntes nada Me iré por la mañana Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución ¡Arriba! 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 Sin solución, así se llama el tema, claro que sí, sin solución Bueno, 124-532-3130, si querés enviarnos un mensajito ya lo podés hacer Este programa se reditera mañana a la hora 11.45 aproximadamente, cerca del mediodía Para que lo puedas ver de nuevo a tus artistas preferidos Bien, vamos a continuar, no sin antes seguir saludando Saludos para quien, amigo Daniel Saludos Saludos para la gente linda de Mediagua, por supuesto Hace tiempo que estuvimos compartiendo grandes momentos, por supuesto, por allá Gente de Albardón, también la gente linda que siempre nos busca también Para diferentes espectáculos Y bueno, muchos saludos para toda la gente linda que siempre nos contacta Estamos trabajando permanentemente, por supuesto Les ha sido mucho trabajo, mucho trabajo Lo que fue todo el lapso del Día del Trabajador, esos días antes también Eventos privados, lo que son los restaurantes también Así que bueno, muy contentos de poder estar trabajando con esto Se van empleando Exacto, con esto y con nuestro sonido Claro Hablamos con nuestro sonido también Y con el show Así que gracias a Dios más se le puede pedir De alguna forma hay que comer De alguna forma hay que pagarle a Don Moreno a Rubén que le saca feado Bien, vamos a ir en busca de un temita más ¿Qué ha elegido? Vamos a hacer la canción Que recién se la escuchamos a Gisela Vamos a reversionar Dice así Vamos Perfecto Sigue en vivo ¡Daliendo! ¡Arriba! 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 Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar Y quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo en la Almería Por amor no quiero más vida En su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Saludito para que hable del sonido! ¡Vamos papi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! Decirte quiero decir adiós No significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piel en el río Un amor como el mío No se puede acabar Estando lejos de olvido No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser Si quieres ser Mi amante ¡Arriba! ¡Eh! Para todos los enamorados ¡Eh! ¡Sirva! ¡Eh! ¡Vale, dale, dale! ¡Amor! Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante ¡Eh! Hoy como mañana Y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca Como la nieve Será nuestro refugio De seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor 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 oscura Que tan solo Un cigarrillo Despede cuando Alumbra Este amor Que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas Tengo que amarte A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo Arde A escondidas Cada tarde Cada tarde Que siento aquí Fiel de ángel Fiel de ángel Para los fiel de ángel A escondidas A escondidas Cada tarde A escondidas A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu boca se vuelve a llena Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde Algo de mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saberé por qué Te vas a amor Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas a amor Arriba Pequeño homenaje A Camino Sesto Algo de mí ¡Gracias! 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 Rectificaciones Récord, la mejor garantía del buen andar. Rectificaciones en motores diésel y nafteros, además motos en general. Responsabilidad y garantía en todos los trabajos. Rectificaciones Récord, atendido por sus propietarios. De lunes a viernes, te esperamos en Avenida Alem y Pedro de Valdivia. Teléfono 427-6599, la esquina Récord. Taller Metal Mecánico Rojas. Mantenimiento a metalúrgicos y mecánicos en general. Mecánica pesada, camiones de carga, máquinas viales, máquinas agrícolas, mantenimientos preventivos, control de flota, chapa y pintura. Taller Metal Mecánico Rojas. Ruta 20, kilómetro 4, Santa Lucía. Consultas al 264-544-9475. Mercado El Gringo. Carnes de novillo, frutas y verduras de primera calidad. Los mejores cortes y una esmerada atención. Te esperamos en Avenida Alem y Belgrano. Trinidad. Contactate al 264-513-8044. Mercado El Gringo. Electrónica Ale. Servicio técnico. Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV. Servicio de informática. Venta de insumos. Reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software. Electrónica Ale. En calle Urquiza, 225 Sur. Rawson. Contactate al 264-577-5346. Panadería artesanal Feliciana. Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas. Atendida por sus propietarios, de lunes a domingo, en calle Santiago del Estero, 915 Sur, pasando calle Belgrano, Trinidad. Panadería artesanal Feliciana. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. El Juanca fue apodado, se hizo muy popular, por ser humilde y sincero. Él se ha ganado un lugar. Así dice el tema. Bien, estamos ya en el último bloque. No lo hemos cargado tanto, señora, ¿no? Me parece, digo, tenemos buenos cantantes acá en San Juan. Y me gustaría siempre tener buenos cantantes. Así que les voy a dar un número para aquellos que quieran participar en mi programa. 264-584-3905. Bien, hablando de números, seguramente alguien escribió a nuestro mensajero. El 264-532-3130. Voy a ir en busca de los mensajitos, señor director. Felicitaciones, Graciela. Familia Quiroga de Albardón. Bien. Gisela quiso exponer seguro. Claro. Ay, esa no la encuentro. Que explote, se llama. Bien. Buenas. Noche, Juanca. Un saludo desde Albardón. ¿Para cuándo la voz de Claudio Cornejo? Por Del Sur TV. Cantante de Albardón. Saludo. Cuando guste y cuando quiera. Me tiene que llamar nomás el Claudio. Tiene que llamar y nos ponemos de acuerdo. Buenas tardes, Juanca. Lindo programa. Muchos saludos. A Daniel de parte de César. Y Gladys de Santa Lucía, con mucho cariño. Lindo recuerdo con el tema. Y Lore. Le ponen el dedito para reír. Que pague lo que debe. No sé qué cosa dice. Qué lindo programa. No sé quién lo pone. Hola, buenas noches. Mirando el programa. Soy María Gutiérrez. Yo también canté en la pandilla del tío Melchor. Éramos los hermanos Gutiérrez. Mi hermano Quique es guitarrista. Y ahora canta usted. Si usted canta y quiere cantar en mi programa, llámeme María. Un besito. Hola, buenas tardes. El número de Daniel Rosa. Le falta un número. Yo le dije. Son 10 en total. Y salen 9. Y bueno, es causetero. Fue Sergio. Lo habrá perdido en el camino. No, Sergio se dio cuenta. Fíjese. Él se dio cuenta. Saludar a un amigo de Daniel Rosa. Y que sigan los éxitos de Héctor y Patricia. Bueno. Ahí han sacado una foto. Una captura, ¿eh? Saludos de Santa Rosa para todos. Y para Daniel de Adriana Heredia. Tía de Beto Ollola. De la gente de Moocito, por supuesto. Grandes amigos. Muy buen programa. Lo estamos viendo acá en Hachal. Familia Mallea. Saludos afectuosos para toda la gente que nos ve en distintos lugares. En especial la gente de Hachal. Buenas noches. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Hortensia de Causete. Quien cumple hoy, nada más y nada menos que 85 añitos. ¿Qué tal que esta nueva vuelta al sol esté llena de alegría y mucho amor? Muchas bendiciones a tu vida, Hortensia. De parte de toda tu familia. Claro que sí. Que sea por muchos años más. Que disfrute. Pasa el número de contacto para participar del programa. Juanca, 264-532-3130. Uno más, señor director. Y me voy. Hola, soy electricista. Saludo a Pinocho del barrio Teniente Azean. Estercita. ¿Qué electricista? Estercita. Mi secretaria. Mi antigua secretaria. Saludo a Pinocho de parte del Leito también. Saludo a toda la familia de allí del barrio Teniente Azean. La familia Balmaceda, Guzmán, Herrera, Amata, Elizondo, Pérez. En fin. A todos los vecinos de allí del barrio Teniente Azean. Un beso a la andota. Señor, es el último que leí. Me voy a la cámara. Uno. Exactamente. Bien. Vamos a pedirle a este hombre que siga cantando. ¿Le parece? Bueno, decimos el número bien ahora. 2, 6, 4, 5, 2, 21, 0, 35. 5, 2, 21, 0, 35. Y es. 5, 2, 21, 0, 35. Perfecto. Bueno, para contrataciones. Cuénteme, ¿qué se viene? Una canción muy bonita que hemos rescatado de la Bata Rojo Vivo. Doble Vida se llama No Es, la canción obviamente de los talberes. Tiene el mismo nombre quizás. Pero bueno, luego hacemos saludar también. Un saludito muy grande para mi hija, Dayana Soledad Rosas. Que mañana es el cumpleaños de ella. Vamos a pasar, después de cumplir con nuestras obligaciones, por supuesto, de ir a votar. Vámonos a compartir. ¿También es enfermera? Enfermera, exacto. ¿Han tenido el día de ayer? Claro, ha sido el día del enfermero de los enfermeros ayer. Así que le estuvimos saludando por ahí, por los estados. Todos los enfermeros, ¿eh? Sí, por supuesto. Así que saludito doble para ella. Bueno, cuando usted diga... El tema se llama... Doble Vida. Bien. Se lo voy a dedicar... No sé, ¿el nombre sonido? No, 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 no se puede dedicar a ese tema. No se puede dedicar. Lo compartimos nada más. Sí, lo compartamos. No, 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 no. Vamos. Ay, amor, no puede ser No soy tonto y sospecho que hay algo que no va bien Que no nos miramos, casi no hablamos, y tanto así Que a pesar de este infierno, a veces vení Ay, amor, no puede ser Una foto escondida en tu mesa en cera Extrañas llamadas que no dicen nada Si contesto yo, ¿quién está dando vueltas por tu corazón? Si yo sé que no puedo llenar de ese amor insaciable Y tú siempre apareces radiante, colmada de amor Tú tienes doble vida, no puedes engañarme Tú comes en tus mesas, duermes en tus camas Por miedo a dejarme Tú tienes doble vida Y somos dos cobardes Porque sabiéndolo todos seguimos así Tú tienes doble vida No puedes engañarme Tú comes en tus mesas, duermes en tus camas Por miedo a dejarme Tú tienes doble vida Y somos dos cobardes Porque sabiéndolo todos seguimos así Ay, amor No puedes ser Hace siglo que no te intereses por nada de mí Y cuando me abrazas me pierdo en tus brazos Distantes y fríos Y aunque no sientas nada Me finges amor Si yo sé que no puedo llenar de ese amor insaciable Y tú siempre apareces radiante, colmada de amor Tú tienes doble vida No puedes engañarme Tú comes en dos mesas, duermes en tus camas Por miedo a dejarme Por miedo a dejarme Tú tienes doble vida Y somos dos cobardes Porque sabiéndolo todos seguimos así Tú tienes doble vida No, no, no No puedes engañarme Tú comes en dos mesas, duermes en tus camas Por miedo a dejarme Tú tienes doble vida Y somos dos cobardes Porque sabiéndolo todos seguimos así Tú tienes doble vida No, no, no No puedes engañarme Tú comes en dos mesas, duermes en tus camas Por miedo a dejarme Tú tienes doble vida Y somos dos cobardes Porque sabiéndolo todos seguimos así Y somos dos cobardes Y somos dos cobardes Y somos dos cobardes Muy bien Muchas gracias Excelente Un temita muy bonito Pero no se puede No No se puede No ¿Qué es lo que no se puede? Usted y yo no No se puede dedicar No, no No, por supuesto Bueno, menos mal que me llegó el mensaje después Sí, sí Porque bueno, antes que se vaya Quiero que saludemos a Nora Herrera Se está cumpliendo año mañana La esposa de nuestro amigo Julio Ramírez El propietario dueño de Conjunto Felicidad Oh, grande Querido Zurdo Ramírez Saludir entonces para ella Para Nora Herrera Él la saluda a todos sus hijos Para Nora Herrera mañana Que está de cumple Que lo cumplan muy, pero muy feliz Por supuesto Querido Daniel Señor amigo Me toca la desgracia de despedirte Pero no será El tiempo siempre es tirano El tiempo es tirano, por supuesto Nunca ha dicho esa palabra en televisión Bueno Te quiero agradecer Por favor amigo Un placer Gracias por venir En tu nombre quiero saludar A todos los amigos causeteros Músicos Por supuesto Y no músicos Que comparten nuestra música Que nos ven sábado a sábado Y bueno Agradecerte de verdad Y bueno Invitarte seguramente Muy próximo Te volveremos a invitar Por supuesto Para cualquier otro evento también Muchas gracias Y bueno A la gente linda de iluminación La gente de sonido acá por supuesto Ale Mix Ale Mix Ale Mix por supuesto Saludos para vos papi Para la gente que trabaja en el control También saludos para ellos Andrés 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 Lenzina El capo Andrés Lenzina Entonces para vos Andrés el saludito Muy bonito lo que vos Hacés junto con todo este equipo De personas que están aquí Saludos para vos Y bueno Que tengan un hermoso domingo mañana Así que Y será hasta la próxima Agradecidos Yo antes de irme Hablando de director Quiero saludar A mi primer director En televisión Que tuve ya por Chimba Visión Este Los amigos Cordeje Este El pelado El pelado Cordeje Fue mi primer director Lo hice rabear un tiempo Allá en aquel Chimba Visión viejo Ya estamos pasando Los 30 años de aquella época Querido pelado Vive en la Rioja Te mando un abrazo grandote Querido pelado Bien A vos agradecerte A toda la gente Invitarla Para que vean este programa Hoy Este domingo Domingo A partir de la hora 11.30 11.45 A partir de la hora Y el próximo sábado en vivo Más artistas sanjuaninos Vendrán a A alegrarnos La tarde noche De musicalicia Por eso Por todo Muchísimas gracias Nos vamos con el último tema musical Que se llama Vamos con otro Junto a la lluvia Bien Nos lo dedicamos Entonces para Herrera La señora La señora Herrera Nora Herrera Nora Herrera Entonces Estaremos en canción por supuesto Y bueno Espero que les haya gustado Andamos con En la página electrónica ¿No? Cómo cambian los tiempos ¿Se acuerda aquellos años Cuando Íbamos con la carpetita ¿No? Todo cambia en esta vida Dice así de esta manera Muchas gracias por todo amigos Vamos Por qué te vas Robando mis besos Por qué te vas Sin despertar Ningún sentimiento Acariciar Hoy solo es un recuerdo Huyendo estás Desvadándote Como el tercio pelo Ya nunca volveré a vivir Ya nunca volveré a sentir Ya nunca volveré a escuchar Tu nombre en mi habitación Junto a la lluvia Dibujo tu rostro en el cristal Para que las hojas Te borren marcando el final Es casi imposible Tratar de engañar el corazón Que no entiende errores Solo sabe recordar Nublando mis ojos Tanto esperar Por un amor eterno Cuando al final Lo eterno es Solo el sufrimiento Acariciar Acariciar Hoy solo es un recuerdo Huyendo estás Desvadándote Como el tercio pelo Ya nunca volveré a vivir Ya nunca volveré a sentir Ya nunca volveré a escuchar Tu nombre en mi habitación Junto a la lluvia Dibujo tu rostro en el cristal Para que las hojas Te borren marcando el final Es casi imposible Tratar de engañar el corazón Que no entiende errores Solo sabe recordar Nublando mis ojos Junto a la lluvia Dibujo tu rostro en el cristal Para que las hojas De borren marcando el final Es casi imposible Tratar de engañar el corazón Que no entiende errores Solo sabe recordar Nublando mis ojos ¡Ey! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡A la próxima! ¡Chao!